El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. En por lo menos cuatro municipios en las últimas 12 horas han sucedido hechos violentos desde el viernes hasta la mañana del sábado. La verdad esto es lamentable y sigue aumentando cada vez peor. Comenzamos con Morelia, la capital de Michoacán, donde hallaron a un hombre asesinado dentro de su casa en un predio irregular conocido como Los Alacranes, entre las colonias La Aldea y Villas de Oriente. Un hombre sin vida que se le apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego fue encontrado al interior de una casa de madera ubicado en este asentamiento irregular. De acuerdo a las autoridades policiales, este homicidio sucedió en el sitio denominado, como lo hemos mencionado, Los Alacranes. Personas fueron las que reportaron la situación al 911. En el lugar llegaron patrulleros locales y paramédicos. Estos últimos confirmaron el deceso del individuo. Él tendría entre 55 y 60 años, vestía chamarra azul marino y usaba tenis de una marca conocida de mezclilla, comentaron las fuentes policiales. Los llamados guardianes del orden acornaron el área y avisaron a la Fiscalía del Estado, cuyos especialistas de los PEC llegaron al inmencionado inmueble y iniciaron las investigaciones respectivas para llevar el cuerpo a la morgue y hacer en la práctica la necropsia de ley. Y en el mercado de Tingambato, una mujer y otra persona la asesinan y a otra la dejaron lesionada en el mercado de ese municipio. La víctima tendría entre 29 años mientras que la sobreviviente fue llevada a un hospital. Esto sucedió en el mercado del geranio, en la población de Tingambato. El evento criminal es investigado supuestamente por la Fiscalía del Estado, según la información obtenida a través de esta agencia de noticias. Al momento se ignora el móvil del ataque. La identidad de esta mujer asesinada es de 29 años, no vamos a decir el nombre. Los generales de la herida a la que llevaron a un hospital son ignorados. Fue atendida por paramédicos locales y canalizado a un hospital donde está internada. Los elementos de seguridad pública coronaron el perímetro en apego a la cadena de custodia para evitar la contaminación de indicios. Asimismo solicitaron la presencia de peritos y agentes investigadores para que emprendan las actuaciones respectivas. La situación es que estos policías hicieron diversos patrullajes, pero no hubo detenciones relacionadas con el caso. Los vecinos de esa localidad exigieron a las autoridades de los tres órdenes de desgobierno extremar esfuerzos para combatir la delincuencia. Ya están hartos. Ojalá ahí se pudieran organizar la gente de Tingambato, que no se dejen, porque las autoridades, por más que digan que lo van a hacer, no son capaces de detener a estos grupos narcoparamilitares. Perdón, compas, ya salen la publicidad en esta página. Por favor, compas, orgánicense. Si ven que las autoridades no hacen nada, hay formas y hay métodos de hacer las cosas. Nos vamos a citar, acuerdo de nuevamente, una segunda persona es asesinada en calles de ese municipio. Además, alcanzó una bala a una menor de 13 años ajena a los hechos. Qué lamentable. El crimen ocurrió en la calle Aldama, esquina con Mariano Matamoros. La persona tendría entre 25 y 30 años aproximadamente. Vamos con la información. Delincuentes armados mataron a balazos a un hombre en la vía pública. Sin embargo, en medio de la agresión, una menor de edad resultó herida. Tenía 13 años, según se supo en la cobertura noticiosa. Fue mediante una denuncia ciudadana que las autoridades recibieron el reporte que en las calles Aldama y Mariano Matamoros de la colonia Zaragoza habría ocurrido un ataque con armas de fuego. En primera instancia llegaron los elementos de seguridad pública y los socorristas de bomberos y protección civil del municipio, los cuales a su arribo confirmaron el deceso de este masculino de 25 y 30 años. Del finado se ignora su identidad. Se trata de un varón de complexión delgada, tez morena y vestía pantalón de mezclilla, tenis color gris y como seña particular presentó tatuajes en el brazo izquierdo de un búho. Pues ahí lo tienen compas lo que sigue pasando en Sitácuaro. Ojo ahí, eh. La gente se tiene que organizar. Y por último, este día sábado en Jacona mataron a un joven cuando viajaba en su motocicleta en la colonia El Bosque. Los vecinos escucharon estas detonaciones de arma de fuego y cuando salieron, vieron al hombre tirado en el pavimento y a un lado el vehículo que se ve aquí, el vehículo, pues, de los hechos, lamentablemente. Pues la mañana de este sábado en las mediaciones de la colonia El Bosque, delincuentes asesinaron a balazos a un joven que viajaba a bordo de su motoneta. Hasta el momento la víctima está sin identificar. Por la información recabada a través de la voz de Michoacán, se supo que cerca de las ocho, cinco de la mañana, vecinos de la colonia en mención reportaron al 911 que sobre la calle Nogal a la altura del número, bueno, ahí dice, se escucharon de múltiples detonaciones de arma de fuego. Los elementos de la seguridad pública se trasladaron al lugar donde localizaron al joven tirado junto con una motocicleta Rey Z de marca conocida japonesa, color negro con verde, sin placas de circulación, por lo que solicitaron el apoyo de las corporaciones de auxilio. Lamentable lo que está pasando en esa región y en todas las que hemos mencionado. La violencia se ha desatado y lo habíamos dicho en ocasiones a través de este canal que no pueden dejar o no pueden permitir que esto siga creciendo y la gente se tiene que manifestar. No importa que digan, es que no sirve, es que no sirve esto, es que no lo han hecho, no lo han hecho. Ya en Tingambato están a punto de hacerlo, pero en los demás municipios bien, gracias, ¿no? Y mientras tanto sigue acrecentándose la violencia en la zona, ¿verdad? Pero bueno, síganle apostando a la sorpresita, a la apatía, a las burbujitas de jabón, porque estos delincuentes de los Viagras y Cartel Jalisco vienen con todo a despojarlos de sus tierras, a despojarlos de sus hogares y a seguirles cobrando extorsión. ¿Quieren vivir así? Pues bueno, eso es bronca de ustedes. Aquí nosotros lo que hacemos es decir la verdad lo más que se pueda. No tenemos por qué inventar las cosas. Esto, la verdad, se está haciendo hartante. Y pues obviamente a uno lo encabrona, pues sí, pero no hay que dejarse de estos malnacidos criminales ni tampoco de que las autoridades los sigan engañando. Saludos, compas. Gracias.